Buen día para todos, mi nombre es Sergio Ramírez López, soy coordinador municipal de protección civil y bomberos en Zapopan y soy el presidente de la asociación mexicana de jefes de bomberos asociación civil. Quiero presentarme ante todos ustedes, tengo una trayectoria de 26 años, prácticamente recién cumplidos, llevamos ya cuatro años, un poco más de cuatro años al frente de la coordinación municipal de protección civil y bomberos en Zapopan y en la pasada convención nacional de jefes de bomberos es que obtuvimos la presidencia. Quiero dirigirme a todos ustedes para comentarles qué es la asociación, cuáles son las ventajas de esta y qué es lo que estamos buscando desde la asociación para el beneficio de los bomberos en nuestro país. La asociación mexicana de jefes de bomberos surge desde la visión de jefes de bomberos para poder mejorar las condiciones de los bomberos en nuestro país. Esta asociación prácticamente se crea en el centro de la república con jefes de bomberos de esa región y buscaban compartir experiencias, buenas prácticas y áreas de oportunidad que les permitieran ir mejorando las funciones, pero sobre todo la calidad con el que prestamos el servicio a nuestras comunidades. A lo largo del tiempo esta asociación fue creciendo a tal grado que en este momento hay representantes de prácticamente todos los estados del país que integran esta asociación mexicana. Los invito a que estén pendientes, buscaremos estar teniendo más comunicación estos días con ustedes para hacerles llegar más información y los invito a que sus dudas e inquietudes nos las hagan llegar a través de las redes sociales. Muchas gracias y quedó a sus órdenes.